Germán Mertrán, realmente le hiciste el gol con todo el corazón, me imagino ya. Ya en lo último, ¿no? Ya no me quedaban piernas, pero bueno. La club de Metorgue es lo importante, que ganamos y estamos en carrera, ¿no? Durísimo el rival, por cierto, también. Sí, la verdad que ellos juegan bien, se pusieron en ventaja rápido y... Pero bueno, este equipo tiene garra y tiene ganas de seguir adelante, ¿no? El campeón está vigente más que nunca. Sí, más que seguro. Así que a seguir trabajando y que bueno. Ojalá que el domingo podamos ganar y seguir por el mismo camino, ¿no? ¿A quién tenés que agradecer, por supuesto? A mi familia, que siempre me apoya. Y bueno, a la gente, a la gente que sigue confiando en el deportivo. Y un saludo a mi sobrino que hoy le están festejando su cumpleaños. Bien, gracias Germán.